Peter Pan es un personaje ficticio creado por el escritor escocés James Matthew Barry para una obra de teatro estrenada en 1904 llamada Peter Pan y Wendy. Pero lo interesante no queda solo ahí. El nombre Wendy se inventó en el libro Peter Pan. Sí, desde ahí se conoce este nombre por el novelista y dramaturgo escocés que lo inventó. Y es así como sabemos ahora su origen. Gracias por ver el video.